El programa de Derecho de Unisangil está socializando la realización de una jornada pedagógica en temas de reforma tributaria y el nuevo Código de Policía y Convivencia. La actividad dará énfasis sobre los impactos de la reforma tributaria. Los especialistas que orientarán la jornada serán específicos en los temas de mayor relevancia, como planeación tributaria, régimen sancionatorio, régimen común y simplificado, entre otros. Primero, empezarán las implicaciones del IVA. Bueno, aquí se ha diseñado un programa muy especial para todas las personas que pertenecen al Impuesto Nacional al Consumo. San Gil es una zona turística, hay muchos restaurantes, cafeterías, entonces tenemos un módulo para Impuesto Nacional al Consumo, quiénes pertenecen, quiénes pueden pertenecer, qué hay que hacer para permanecer en el régimen simplificado. Vamos a hablar de un tema muy importante que nos ha inquietado mucho, es el monotributo. Si se puede acceder, qué significa, si es conveniente seguir en el régimen simplificado o pasar al monotributo. Vamos a ver esa parte. Vamos a hablar también al respecto de personas naturales en la reforma tributaria. Es importante hablar que se cambió el esquema del IMÁN y más, no sé, las personas conocían toda esa parte, era un enredo que traía la ley anterior de la reforma última. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las células que quedaron a las personas naturales, cómo se depura la renta para las personas naturales y cómo se benefician, o cómo pueden ellas beneficiarse de la mejor forma para hacer una planeación tributaria exitosa. En el análisis del nuevo Código de Policía se analizarán los temas de interés que en el DALI particular. Vamos a hablar del tema sobre, por ejemplo, las infracciones, cuándo se causan, quién las paga, dónde se pagan. Hay algo que preocupa mucho y es el abuso del derecho que puedan llegar a tener los policías por las facultades que otorga el mismo código a ellos. Recordemos que casi todo el código está demandado por inconstitucionalidad, pero hasta el momento no se ha resuelto nada. Entonces, la idea también es decir, bueno, usted ciudadano, pues también debe conocer que el policía debe respetar el debido proceso en este momento, en el momento en que se hace la acción de la policía como tal. Entonces, el código va a estar sobre eso y la idea es que atendamos casos prácticos. Empezaremos por los aspectos relevantes, por ejemplo, el principio de publicidad a los menores, cómo se piensa trabajar esa parte, el principio de espacio público, ordenamiento de las vías. También establece, por ejemplo, los comportamientos que tienen los ciudadanos dentro de la comunidad como tal, las sanciones como tal. Y la idea es que se conozca el procedimiento general, tanto que debe seguir la policía como el que yo como ciudadano tengo que seguir para el momento de la sanción. El 11 de febrero, el tema del código de policía. El 18 de febrero, la reforma tributaria recordó el profesional del derecho, Armando Bonilla Pineda.